Buenos días, José, buenos días a todo el Perú, información en vivo desde Iquita, por supuesto hasta ahora, por este caso que ha llamado la atención de la muerte de un periodista que sí se ha confirmado por fallecimiento por dengue, es lo que nos ha manifestado el director de la Direza Loreto, en este caso el doctor René Chávez, porque se presumía, te cuento José, que también un médico que laboraba ahí en la localidad de Yurimaguas habría también fallecido supuestamente por dengue, pero esto ha sido descartado porque se han hecho los análisis correspondientes y el doctor René Chávez, director de la Direza Loreto, señaló que él había fallecido, que el médico de Yurimaguas había fallecido por neumonía grave, entonces ante este tema, lo que se está, al confirmarse el deceso del periodista por dengue, lo que se está realizando en este momento y lo que ya se ha estado realizando desde hace varios días anteriores, es la fumigación en toda la región Loreto, te cuento que aquí, por lo menos en Inquitos, esta fumigación ha sido de manera constante y ahora pues están realizando trabajos también, incluso fumigando lo que es las zonas de las calles muchas veces que están algo descuidadas, y llamó asimismo también a la ciudadanía que puedan abrir las puertas en sus casas para cuando pasen los fumigadores, brindar facilidades y de esa manera también poder combatir esta enfermedad que está cobrando algunas vidas aquí en la región Loreto. Por otro lado, también el director de la directa ha mencionado que en la localidad de Requena, también se han presentado 11 casos de dengue hemorrágico que han sido controlados, y en Urimagua se han registrado 352 casos, encontrándose en la actualidad dos menores y dos mujeres internados en el hospital de esta ciudad. Reitero, en Urimagua es la mayor cantidad de casos de dengue que se han registrado hasta el momento, porque son 352 casos y de todos ellos, hasta el momento están internados dos menores y dos mujeres, José. Es decir, con respecto al caso de dengue aquí en la región Loreto, José. Muy bien, Omar, te agradezco. Gracias por esa información en vivo.